Bueno Adolfo, un hambrete más que importante, casi 2.000 cabezas, repartido entre gordo e invernada y con valores destacados en las categorías destacadas de este momento. La vaca y el ternero, muy bien. Hola, ¿cómo están? Yo creo que sí, muy bien, las dos categorías que vos marcás. Ahora, hay una diferencia de una semana a otra, la gente mira para todas partes, no puede creer. Hemos tenido un remate bueno, pero hay unos 3, 4 pesos de diferencia al remate anterior. Y la otra demostración es que lo gordo y bueno vale. Hay diferencia también de 3, 4 pesos al gordo de Fildo, al gordo de Campo. Levantó cuando apareció el ternero liviano, ese que está al límite del de 200 kilos, hay muchas manos y con valores cercanos y en muchos lotes superando los 50 pesos. Sí, 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 yo creo que sí. El remate fue muy lindo, fue bastante ágil, fíjate a la hora que es, hemos terminado, empezamos tarde. Pero bueno, yo creo que ayuda mucho la hacienda que hay acá también, la hacienda es muy buena. Los plazos eran normales, 30 días, algún lote salía 30 y 60 por ahí, pero no era normal eso. Digamos, no era corriente ese plazo. Le faltó por ahí el consumo, a ese que vos decías que por ahí se pagaba otros valores hace 7 días y hoy parece que cayó como cayó en el mercado. Sí, 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 no hay duda, el mercado también cayó, entraron 7.000 y algo cayó también. Es una cadena que la cual nosotros, muy contentos el otro día con unos precios que creíamos, estamos convencidos que no se podían mantener, porque los precios acá hemos hecho hasta 47 y algo, 46 la semana pasada. También me parece que esos precios no se podían mantener. Fue más normal el remate de hoy, creo que este es el precio para quedarse. Gracias, Adolfo, como siempre. No, al contrario, un abrazo grande. Gracias, Adolfo.